El rock and roll estadounidense no sería el mismo si David Crosby no hubiera dejado plasmada su huella en él. Y es que fue un verdadero pionero musical e integró bandas legendarias como The Birds y Crosby, Steele, Nash & Young, con las que luego ingresaría por duplicado durante la década del 90 al salón de la fama del rock and roll. Para este momento no hay portal de noticias en Estados Unidos y en gran parte del mundo que no se haga eco de la triste noticia de la muerte de David Crosby este 19 de enero de 2023 a sus 81 años. Te invitamos a ponerte cómodo para que nos acompañes a descubrir lo que nunca te contaron de David Crosby. David Van Cortland Crosby nació en Los Ángeles, California el 14 de agosto de 1941. Sus padres fueron Alif Van Cortland Whitehead y Floyd Crosby, un reconocido director de fotografía, ganador de un Oscar por su trabajo. Para 1960 David vivía la separación de sus padres siendo ya un joven de 19 años, al tiempo que abandonaba sus estudios universitarios en la ciudad de Santa Bárbara para perseguir sus sueños, decisión que años más tarde calificaría como acertada. Fue su hermano Ethan quien le enseñó a tocar la guitarra y con quien plantó los cimientos de la que años más tarde sería una gran carrera. Lamentablemente Ethan no lo vio alcanzar el éxito ya que él decidió apartarse por cuenta propia de este mundo, dejando un gran vacío no solo en David sino en toda su familia. Para el año 1964, Crosby formaba la que sería su primera banda, The Birds, junto al cantante Roger McKean, el bajista Clark Chris Hillman y al baterista Michael Clark, al que se dice que descubrió tocando los bongos en la playa. Ellos llegaron al número uno en los charts a principios de 1965 con su versión de la canción de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, en la que Crosby ya destacaba con sus altas y bellas armonías vocales. Más tarde, se unía a Stephen Stills de Buffalo Springfield y Graham Nash de The Hollies. Allí David lanzaba Crosby, Steele & Nash, cuyo debut multiplatino en 1968 inauguró la era de los supergrupos de rock. Para agosto de 1969, ya omnipresentes en las ondas de radio estadounidenses, el grupo hizo su segunda aparición en un concierto con su nuevo miembro, el cantautor canadiense Neil Young, ante medio millón de personas en el festival de música The Good Stock. Con la incorporación de otro miembro a la banda, pasaron a llamarse Crosby, Steele, Nash & Young. Dicha incorporación aumentó la ya formidable influencia comercial que el grupo tenía. El álbum de 1970, Deja Vu, se disparó al número uno y vendió 7 millones de copias, en tanto que Four Way Street, de 1971, también ocupó el primer puesto y obtuvo cuatro discos de platino. Sin embargo, un constante choque de egos dentro de la banda, el activismo político de sus miembros y su influencia en la contracultura estadounidense de la década de 1970, alimentada por los excesos del rock de la época, hizo que la banda se separara. Aunque sus miembros se reagruparían posteriormente de manera esporádica a lo largo de los años. Sin lugar a dudas, la asociación más estable de Crosby fue con Graham Nash, el dúo grabó y realizó giras frecuentes en el nuevo milenio. Mientras su carrera artística daba mucho que hablar su vida privada, no se quedaba atrás, y es que Crosby fue todo un personaje. El 16 de mayo de 1987 se casó con Jane Dance, con quien tuvo un matrimonio de más de tres décadas. También entabló relaciones con Christine Hinton, David Donovan y Johnny Mitchell. En 1962 fue papá de James Raymond, quien luego fue dado en adopción y con el que se reencontró cuando este ya era adulto. David tuvo otros tres hijos, Erika con Jackie Guthrie, Donovan con David Donovan y Django con su esposa Jane Dance. Para 2000, la cantante Melissa Etheridge anunciaba que Crosby era el padre biológico de dos hijos de su pareja de entonces, Julie Zipfer. Beckett y Bailey fueron concebidos mediante inseminación artificial. Trágicamente, Beckett falleció con tan solo 21 años, tras luchar enormemente contra su dependencia en las sustancias. Para 1994, David entraba al quirófano para recibir un trasplante de hígado, y aunque estuvo en estado crítico tras la intervención, que se prolongó por largas horas, pudo reponerse completamente. Cabe mencionar que David acarreaba graves problemas hepáticos a consecuencia de su extensa y conflictiva relación con las bebidas y las sustancias, relación que surgía cuando era tan solo un adolescente. Incluso en 1982 fue arrestado en Texas por posesión, y durante su detención de cinco meses fue incluido en un intenso programa de recuperación. Estos no fueron sus únicos problemas con la policía, tuvo otros traspies en 2004 y 2015, siendo el último por un motivo diferente a los anteriores, aunque no menos reprochable. Además de su notoria performance como cantautor, David actuó en series de televisión como The John Larroquette Show para la NBC, Roseanne y en las películas Hook y Thunderheart. Tal fue su popularidad que incluso se lo caracterizó en dos episodios de Los Simpsons. El documental teatral David Crosby Remember My Name, narrado y producido por Cameron Crowe, hizo que Cross volviera a entrar en escena en 2018, entre muchas otras cosas, habló sobre su propia mortalidad en la película. Meses atrás, David había ocupado los titulares con sus declaraciones en relación a su vejez. Ahora tengo 80 años, así que moriré bastante pronto, así es como funciona, así que estoy tratando muy duro de producir tanta música como sea posible, siempre que sea realmente buena. No obstante, la noticia de su muerte fue una sorpresa para sus fans, quienes seguían de cerca su muy activa cuenta de Twitter, en la que había estado participando hasta este mismo miércoles. Uno de sus últimos posteos fue precisamente el día antes de morir, en un divertido tuit acerca del cielo. La noticia de su partida era confirmada por su esposa, que si bien no revelaba la causa de su muerte, expresaba. Es con gran tristeza, después de una larga enfermedad, que nuestro amado David Crosby falleció. Estaba amorosamente rodeado por su esposa y su alma gemela, Jan, y su hijo, Django. Aunque Jan no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa continuarán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su música legendaria. Paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quienes tocó. Lo vamos a extrañar mucho. En este momento, respetuosamente y amablemente pedimos privacidad, mientras nos afligimos y tratamos de lidiar con nuestra profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. Así, una estrella legendaria del rock y el folk estadounidense se apagaba, al tiempo que se inmortalizaba en la memoria colectiva a través de su extensa y memorable discografía. Sin dudas, su música continuará sonando en nuestros corazones. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón.